¡Bienvenido a todos los participantes a los Glow Body Art Sour! Y acá estamos en el primer reto que chachan chachan, sí, lo voy a proponer yo. Así que, ¿de qué puede ser el primer reto? ¡De Glitter! Así es, así que junto a Glitter le tenemos la siguiente propuesta. La idea es generar un antifaz, como los maquillajes típicos que hago yo, dándole la propia impronta de cada uno. Donde la materia prima, la vez del maquillaje, obviamente, sea el glitter. Pero vamos a ponerle un gradito de dificultad y a esto vamos a sumarle la utilización de elementos no convencionales para generar una tercera dimensión y que parezca que se sale de la cara. Les voy a dar un ejemplo, ¿me siguen? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!